El Distrito de Educación 11D01 Loja cuenta con 57 instituciones particulares, 18 fiscomisionales, dando un total de 75 instituciones entre fiscomisionales y particulares, de las cuales 35 instituciones educativas solicitaron incremento de valores de pensiones para este nuevo periodo académico que arranca el próximo 1 de septiembre. 35 instituciones sí han pedido alza, alza de pensiones donde el Ministerio de Educación tiene una página, una página donde los maestros pueden subir los directivos o dueños de las instituciones, suben todas sus necesidades y les consideran. Los tipos de alza que tenemos son incremento de valores por inversión, o sea, las instituciones que van a hacer algún cambio en sus instituciones, eso va a ser el 9.5 de alza. La directora distrital de Educación, Carmita Armijos, explicó que otro parámetro de incremento que pueden solicitar es por sostenimiento de empleo. El incremento llega a un techo a un límite del 6.25%. También nos han pedido incremento de valores por punto de equilibrio. En el incremento de valores por punto de equilibrio de las instituciones educativas, ahí sí ellos tienen la libertad de pedir que se les alce una pensión, pero es responsabilidad de ellos. ¿Qué queremos decir con esto? Por punto de equilibrio es que la mayoría de las instituciones que perdieron, o sea, que no les pagaron pensiones, que no tuvieron estudiantes y que quieren nuevamente volver a reactivarse. Recalcó que es un proceso en donde las instituciones suben la información al sistema y desde la Subsecretaría de Apoyo y Seguimiento del Ministerio de Educación se analiza la información para aceptar el incremento que solicita. Entre las instituciones educativas que incrementaron valores consta la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Asís, que fue concedido el incremento del 9.50%. Se pidió un reajuste que ha sido concedido favorablemente y que están exhibidos en todos los rincones del colegio. Nosotros somos una institución fiscomisional que se autoabastece en muchos de los aspectos, como por ejemplo el mantenimiento de la infraestructura que es sumamente grande y se han recorrido los distintos rincones, ven que realmente hay un esfuerzo grande por ofrecer lo mejor a los estudiantes en todos los aspectos, ya sea en los externos como en las aulas. Lo que indicó también la directora distrital de Educación, la mayoría de instituciones educativas que solicitaron el incremento de valores de las pensiones se encuentran a la espera de la resolución de parte del Ministerio de Educación. Para Mundo Visión, Carola Gila.